Estamos en vivo a nivel nacional y esperemos que el ministro del interior... Señores, ustedes son testigos, estamos transmitiendo en vivo. Esta señorita, señores, me ha pedido documentos por firmar su intervención, ¿cierto? Señores, esta clase de empleado público con funciones no necesitamos. Escúchenme. Señorita, usted me está pidiendo mi DNI y yo se lo voy a mostrar, ¿ya? Ya, mire, estoy acreditado como medio de prensa y acá está mi DNI y usted me pide. ¿Sí? Ahí está, DNI, señorita. Sí, lo tengo. Quiero que usted me diga cuál es el motivo de la intervención para darle mi DNI. José Ricardo Cortés Arroyo, número de DNI 43386425. Pero, ¿cuál es el motivo de la intervención? Quiero que usted me diga, solamente usted me puede pedir mi DNI en un delito flagrante o en un caso sospechoso. Quiero que usted me diga. Quiero que usted me diga que no tiene alcohol, policía, no tiene alcohol. Me estoy rindiendo. Acá está el pueblo. Acá está la gente. Señorita, quiero que me diga por qué me piden mi DNI. Son unas ratas, señorita. ¿Por qué me piden el DNI? Esto. Miren, miren, me vamos a pechear. Miren, miren. Esto es lo que está sucediendo. Se está exponiendo al ciudadano. Se está exponiendo al ciudadano. Todos los días debe estar parado. Al Férez, ¿este es el procedimiento adecuado, Al Férez? Al Férez, le vuelvo a preguntar. Miren, señores, ¿estoy a un metro o no? ¿Dónde yo la voy a empujar, Al Férez? Está gritando con mascarilla, señor. Yo estoy con mascarilla. Ahí estoy. Este es el depotismo y autoridades zápratas que tenemos en el país. ¿Qué pasa, señores? Tienen que respetar ustedes como autoridad al ciudadano. La autoridad está mal dada a gente sin estudios. A gente que no merece. Claro, señorita, viene a pechar al ciudadano. ¿Por qué? Porque yo lo estoy grabando en vivo, miren. Señores, ¿han visto lo que ha sucedido? ¿Ustedes son testigos? A ver, esto es lo que sucede. Ante la falta de criterio, ante la denuncia pública, como medio de prensa y reportero de prensa, la señorita me ha pedido mi DNI. Solamente me puede pedir en medio de un acto criminal o si tiene una orden de un fiscal. Yo conozco mis derechos y esto se tiene que terminar en el país. No se puede permitir. Número de placa, EP4491. Señor, ¿usted ha sido testigo? ¿Qué ha pasado con los policías? Ya nos ha puesto papeleta porque no entiendas a nosotros. ¿Les han dicho que los van a llevar al depósito? Recogieron a nuestros familiares que trabajan en la tienda. Alferes, por favor, cumplan su función como debe ser, Alferes. No con abusos de autoridad, Alferes. Así tenemos que cambiar el país, Alferes. La placa EP4491. ¿Por qué no se ríe este carro, per delincuente? A ver, se ríe este carro, per delincuente. Esto es lo que sucede. Lo estamos transmitiendo en vivo. La gente está siguiendo a la policía por su mal actuar. Ahora, miren, vamos a poner las cosas en claro. Dos personas en una moto en medio de un estado de emergencia. ¿Será que esto es dable? ¿Será que la policía no puede cumplir las leyes? EP4616. Esto es lo que sucede. Estamos transmitiendo en vivo. Señor, han sido intervenidos y hemos venido ante el llamado, ¿cierto? El abuso de la autoridad, ¿le parece bien? No, no, de ninguna manera. ¿Qué le pide usted a la autoridad, señor? Que sean ver los puestos justos, como deben ser. Bien, Nevada y Estéreo 1 está transmitiendo en vivo desde el lugar de la noticia donde más policías de tránsito están pasando por la avenida de Estados Unidos y la gente reclama por el abuso de autoridad de estos funcionarios públicos que han tratado de amedrentar diciendo que se van a llevar al depósito a los carros cuando hemos empezado a hacer la transmisión una de las policías nos ha pedido nuestro DNI como intimidándonos y creemos que no debe ser así. Creemos que se debe respetar los protocolos de intervención y también los derechos constitucionales de los ciudadanos. esperemos de que esto cambie y que las nuevas intervenciones de algunos malos policías que tal vez les falte educación no afecten a toda una institución que hoy por hoy está siendo muy cuestionada. Hace dos semanas atrás se hablaba de un policía que habría abusado sexualmente de una menor de 13 años donde el general Sanabria en una declaración dijo de que no había violado con uniforme y simplemente sigue trabajando y cobrando un sueldo público. El día de hoy hemos recibido la llamada ante el abuso y la amenaza de la policía de tránsito que van a llevarse al depósito a los carros por estar en zona rígida. Hemos venido a constatar esto y lo primero que hace la policía es querernos amedrentar y pedirnos DNI. Vamos a ser claros. La policía solamente puede pedir el DNI en un protocolo de identidad en un operativo que tiene que tener una orden de un superior o un alférez a cargo. Aquí no ha habido nada de eso. La policía solamente puede pedir el DNI en medio de una escena de crimen y no lo puede hacer porque le da la gana y porque tiene autoridad. Vamos a poner las cosas en claro y vamos a hacer respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí, estamos de acuerdo. Eso es. Eso es. Nevada y Estéreo 1. Nevada y Estéreo 1 se va a sumar a esto, a estas campañas porque ya están cansados los ciudadanos de que la policía con la autoridad que se les ha dado hagan lo que les da la gana. Bien. Vamos a despedir esta señal. Vamos a despedir este enlace. Disculpen, pero también molesta de que uno solo cumple una función y la policía porque tiene poder quiere intimidar. Hemos visto cómo han pechado a un conductor. Hemos visto cómo piden el DNI porque los graban y eso está muy mal. Nevada y Estéreo 1 despide de esta transmisión. Hasta un nuevo enlace. José Cortés en las noticias.